¿Qué tanto matará su pasión por el fútbol el que el resto del año se juegue a puerta cerrada? Todos estamos pensando las jornadas que faltan, la liguilla y luego ya todo normal. No es así, o sea, diciembre es todavía un plazo corto para pensar en que la gente se pueda volver a juntar en los estadios en las cantidades que habitualmente se juntan. Podrían venir planes alternos, dejar entrar cierta cantidad de aficionados limitada con distancia entre ellos, o de plano no meterse en problemas y no dejar entrar a nadie, porque en plazas como Monterrey, en los estadios de Tigres y Rayados, donde hay tantos abonados, ¿con qué criterio eliges quiénes van y quiénes no van? Y luego, ¿cómo controlas el contacto dentro para que no se mueven, para que no se junten? Todo eso es verdaderamente difícil de manejar y el riesgo de la enfermedad va a seguir latente. Por eso la pregunta inicial de este comentario. ¿Qué tanto matará su pasión por el fútbol? El solo poder ver a su equipo a través de la televisión durante muchos meses. ¿Y qué tanto podrá afectar incluso a los jugadores? Tantas semanas y tantos partidos, en donde prácticamente van a tener ambiente de entrenamiento, pero en realidad se van a estar jugando tres puntos, o en muchos casos, en una liguilla, la posibilidad de ser campeón. ¿Usted qué opina? Vamos a platicarlo en esta publicación. Y también quiero aprovechar para dejarle este mensaje muy importante de nuestros amigos de Gobi, suspensión automotriz. Tarjeta roja, le va a costar una suspensión. Ya valió la suspensión. Como quiera ganan. Es cumbi, la de su carro. ¿Y qué voy a hacer? No se preocupe, jefe. Con Gobi, suspensión automotriz. Hoy mismo llegan sus amortiguadores, grog. Sí, pero de a cómo no. Eh, vara pa' pueblo. Con Gobi no hay falla. Me gusta. ¡Gobi, suspensión automotriz!